Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el alcalde del municipio de Puerto Wilches, Jairo Tokica, envió un mensaje a la ministra designada Cecilia López, quien acompañará al presidente electo Gustavo Petro en su periodo de gobierno como ministra de Agricultura para que se reactive fertilizantes colombianos. En el tuit, el mandatario dijo, abro comillas, ministra designada Cecilia López, desde la alcaldía de Puerto Wilches, proponemos al gobierno nacional revise la posibilidad de reactivar la empresa fertilizantes ubicada en Barranca Bermeja. Sería una opción importante para volver a producir insumos y mejores precios para todos en el campo, cierro comillas. El mandatario cerró la publicación etiquetando al presidente electo Gustavo Petro. Pero sí, claro que conocemos las situaciones fertilizantes, las situaciones que me presentaron, y lo digo muy respetuosamente porque es el distrito de Barranca Bermeja y no es mi competencia territorial, pero las situaciones que me presentó con la intención de ocupar esos lugares, cómo están las instalaciones en infraestructura, eso es entendible y todos lo conocemos. Pero llamamos al gobierno nacional que siento yo muy respetuosamente que pudiese revisar al menos esta propuesta que estamos lanzando desde el Magdalena Medio. Y sé que muchos alcaldes y muchas personas tienen pues, también comparten ese sentimiento y muchas comunidades también. El alcalde de Puerto Vilche señala que el país tiene la capacidad para crear sus propios fertilizantes y así no depender de otros países que al traerlos aumenta el precio de los insumos necesarios en el campo. Pero muy respetuosamente hacemos ese llamado al gobierno nacional porque es quien tiene la capacidad para hacerlo y es quien ha propuesto, si ahorita vienen unas grandes reformas, pues ni revisemos esas potencialidades que tenemos y que en el pasado fueron garantías para la nación, para tener la capacidad de ser autosuficiente en un porcentaje, así sea mínimo, de este caso de producción de abonos para el campo. El mandatario no confirmó respuesta por parte de la ministra designada ni el presidente electo, pero espera que el gobierno siguiente pueda atender este requisito. Gracias. 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 Gracias.